Nuestra escuela funciona en el barrio Padre Carlos Mujica, como decidieron sus habitantes denominarlo, o la Villa 31 como se la conoce, desde el año 2012. Desde ese año hasta el día de hoy venimos sosteniendo una escuela a pulmón, podemos decir en gran parte, durante todo el 2015 y antes también, pero fuertemente en el 2015 hicimos una pelea que terminó torciendo la voluntad del macrismo en la ciudad de no reconocer las escuelas y pasando así a nuestro bachillerato y a otros cinco más, casi todos de la CTA, a estar reconocidos como escuelas populares, oficialmente reconocidas en el ámbito de la gestión estatal. Nuestra escuela, en el marco del proceso de urbanización que se está llevando adelante en el barrio, no ha sido contemplada y estamos en este momento en estado de movilización. ¿Por qué decís que no fue contemplada? ¿Cuál es la situación? No fue contemplada en primer lugar porque no está censada en el proyecto de urbanización que se aprobó el jueves pasado en la legislatura, establece que son sujetos de las políticas que va a desarrollar la urbanización del barrio aquellas instituciones y familias que están censadas por la Secretaría. La Secretaría de Integración Social Urbana, que es el organismo que viene llevando adelante desde el 2016 este proceso. Nosotros estamos denunciando con mucha preocupación porque el censo del barrio hoy está cerrado, porque nosotros como escuela no estamos incluidos y al no ser parte de las políticas de urbanización entendemos que corre riesgo la continuidad de la escuela. Sin embargo, hay que decir que esta situación de precariedad no es nueva desde que funcionamos y me atrevo a decir que muchas instituciones del barrio se sostienen gracias al compromiso de las vecinas y los vecinos. De hecho, ustedes ni perciben un salario. Nosotros no percibimos salarios y la escuela la arreglamos nosotros en gran parte. Parte de las limitaciones que tiene la matrícula que podemos recibir se debe a las cuestiones edilicias. En nuestro caso, el primer día de inscripciones, 18 personas se anotaron para primer año nada más. Y estamos hablando de preinscripción y el primer día. Imaginate la demanda efectiva que hay. Y no somos la única secundaria del barrio. Pero la problemática educativa de jóvenes y adultos es una problemática que tiene un nivel y una envergadura que creo que hasta ahora ninguna política pública pudo resolver.